Bueno, la verdad es que no sé si lo que voy a hacer es buena idea, pero aquí tenemos a SkariJuan, así es la aplicación que se llama SkariJuan. A ver, creo que tenemos que darle de comer primero, a ver, tienda, uy, que ese veneno, pero no, no me alcanza, obvio que no. Vamos a dar lagartijas, vamos a darle lechita y le damos un pan de tres. Bueno, me he quedado pobre porque yo tengo nueve pesos, lagartija, lecho y pan. Uy, no está lleno, así que hay que engordarlo, que esté gordo. Lagartija. Listo, ahora sí estoy pobre. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Bueno, y ahora, bueno, ahora toca bañarlo. O sea, no entiendo dónde te vas, dónde vas a jugar, o sea, no se supone que juegues en la PC. O sea, te ensues todo. Parece un marranito, en serio. Vamos a dormir. What the fuck, what the fuck, está poseído. O sea, no importa, así duerme. No tenemos que juzgar a las personas por su apariencia. Bueno, sí. No. A ver, está durmiendo. Listo. Y por último, vamos a jugar... Juan, el gamer. Bueno, vamos a jugar este. Ok, dice... Juan Espina. Elimina todos los Juanes que puedas. Ok. Uy. Uy, de uno lo matamos. De... Cuando aparezca, eso es un rato, Juan. U-R-T-X. A ver, si no me voy a matar. Listo. De uno lo matamos. Jajaja. A este... Al ver, va a ir a matar. Uy, con un balazo. Ok, vino. Creo que voy a recusar mi misil porque... A ver, rápido, rápido. Mátalos, mátalos, mátalos. Listo, listo. Un balazo, un balazo a la pata. En el pecho, en el pecho. Uy, sí, en el pecho. Dije que en el pecho funciona. Uy. La cabeza en la cabeza. En el lobo. En el lobo. Uy, sí. Eso no fue en el lobo, eso fue en el pecho. Ay, eso en el lobo. En el lobo, en el lobo. Eso en el pecho, tengo una manta. Uy, lobo. Se me salió mucho mal, el lobo. Eso es Juanes. No me arrojé, se me salió a montar la banda. No me arrojé, no me arrojé. No me arrojé. No me arrojé, no me arrojé, no me arrojé. Vamos, dale, dale. Uy, de aún no estaba alguien cerca. De... 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 No me arrojé, no me arrojé. 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 No me arrojé. No me arrojé, no me arrojé. No me arrojé. No me arrojé, no me arrojé. No me arrojé. Tlapy Juan Tlapy Juan Llega lo más lejos que puedas sin chocar con un tubo Es que se sube esto No me gusta Estoy malísimo en este juego En este juego estoy malísimo Bueno pues vamos a jugar el último juego Hasta que esté feliz el yate A ver vamos El yate Llega lo más lejos que puedas sin chocar con una roca Ok Modo geometría Sin chocar con los pinchos Modo geometría Activado No Vamos Oye por qué no hay niña en el yate WTF No me importa La última No tengo de nuevo Tuviste la última pero no Está divertido Por eso dije que no fue la última Yo pensé que esto iba a romper el teléfono Bueno ahí Tengo de nuevo Uy Bueno me dieron 14 monorras Vamos Bueno y ahora Vamos a hacer algo Ok Vamos a decir que Juan Hable Hola Oh Oh Pasa 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 Hola, soy Juan, soy Juan y tengo mil años y es mi casa, vivo en la cima de Snowden. Bueno, esa aplicación está bien, solo son Juan, o sea, un talking-ton ciclope y con dedos afilados. Y con juegos son un poco extraños, pero sí, está bien, me gustó el juego del de dispararle. Y adiós, espero que les guste, dale like y suscríbete. Le voy a decir Juan, a ver. Dale like y suscríbete. Lo dijo Juan y yo no.